A Hipatia. Querida Hipatia, si es que así te llamabas, aunque también se extiende a Jesucristo o a Buda. No puedo seguirte porque ni siquiera tenías Instagram, lo cual me hace creer que por ello tal vez te conocí de forma idealizada y los libros se equivoquen. Me da ansiedad que no hayas sido parte del escrutinio público actual, y aunque moriste como mártir por una iglesia creadora de mártires, me da escarofríos pensar que tal vez fuiste racista con ciertas culturas de la época o cruel con la gente esclava, o yo qué sé. No sabemos cómo hubieras actuado en la actualidad. Quizá hubieras sido una lady, o algo, o hubieras apoyado a grupos políticos radicales. Nadie sabe de lo que es capaz de hacer esa gente muerta.